El municipio de León y el gobierno de Guanajuato acordaron estar mejor coordinados en materia de seguridad. Bueno, llama la atención, no lo estaban seguramente antes. Esto lo dijeron el gobernador Miguel Márquez Márquez y el recién nombrado alcalde interino Octavio Villasana Delfín. Miguel Márquez dijo que el compromiso es tener mayor cercanía en las cuestiones estratégicas y operativas, temas que se revisarán próximamente por los encargados de cada una de estas áreas, como Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad del Estado, y Francisco Javier Aguilera Candelas, titular de seguridad en el municipio. Ante esto, el alcalde de Leones, el doctor Villasana, evitó hacer un comparativo entre la relación que llevará con el gobierno del Estado y la que tenía su antecesora, la alcaldesa con licencia, Bárbara Botello. Esto dijo ante las preguntas de los medios el doctor Octavio Villasana. Efectivamente, yo no quiero juzgar cómo estaba la coordinación previa, lo que sí les puedo garantizar es que existirá esa coordinación entre los tres niveles de gobierno y bueno, esperamos que esto sí garanticen mejores resultados. El presidente del Consejo Coordinado Empresarial de León, Gustavo Gurayev, quien estuvo muy activo el día de hoy, afirmó que lo que ha faltado efectivamente es coordinación en materia de seguridad. Escuchemos. Yo creo que existe el riesgo de que sea una medida más aislada, que no se aproveche de una forma integral, como hemos visto otros programas como el programa Escudo. No digo que sea negativa, pero sí vemos ese riesgo. Dado que ha faltado gran comunicación y coordinación entre Estado y municipios, y no solo León, todos los municipios, corremos el riesgo de que sea una acción que se vaya a desperdiciar porque no hay los elementos suficientes para que haya este aprovechamiento, este trabajo conjunto entre Estado, municipio, y yo agregaría también a la Federación, a la Policía Federal, desde luego. ¿Sería la coordinación lo que haría falta para que el programa verdaderamente funcionara? Sí, sí, esto de la coordinación ya está muy gastado, la verdad, está muy gastado el término y el concepto de coordinación, pero efectivamente es eso, ¿no? Le podemos llamar articulación, comunicación, voluntad política, proactividad. Yo creo que necesitamos gobernantes mucho más proactivos.